Mujer que llevas en tu cuerpo santo La mística verdad de una canción Hecha de amor y con sabor a llanto Derramado en los cauces de ilusión Mujer que al fuego de poder divino Y al suave aroma del capullo en flor Vas repitiendo el maternal destino Esclava de la dicha y del dolor Madre al de ser y sobre ti las rosas Caerán con frenética ansiedad Y al de llevarte espinas dolorosas Que amargarán la miel de tu bondad Madre al de ser bajo el amparo grato De un Dios que todo mide su esplendor Y en el cuadro que enmarca tu retrato Se enmarcará tu maternal dolor Madre al de ser bajo el amparo grato Madre al de ser bajo el amparo grato